Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros comenzando la semana en vivo, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 20 y por 60 minutos, para contarles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Clima cambiante. Realmente estamos atravesando un año muy atípico con respecto al clima, como los últimos años. De hecho, hoy a la madrugada, a la mañana, la temperatura estuvo por debajo de los 7, 8 grados. Hacía bastante frío. Después un poco se calmó. Esto permitió que la gente salga con más tranquilidad. Podemos ver en la avenida que la gente está saliendo a caminar, a hacer sus actividades deportivas, las compras y demás, a pesar del contexto económico que tenemos. Pero clima cambiante. ¿Qué va a pasar durante el resto de la semana? Todavía no lo sabemos. Hay pronósticos de que se va a mantener así. Sin embargo, todo puede cambiar. Podemos tener mucho calor o frío nuevamente. Pero bueno, nosotros estamos aquí dispuestos a compartir toda la información que usted necesita saber en este lunes 28 de agosto. Bienvenidos, póngase cómodo. Estos son los títulos del día. Festival del Tarefero. En el marco de la Noche de la Juventud, de la 28ª edición del Festival del Tarefero, que se realizó en la noche del viernes en las instalaciones del tinglado comunitario de Guaraipo, la Noche Elección Reina fue uno de los eventos más esperados y Celeste Suárez fue coronada como la nueva soberana. La noche, además, presentó espectáculos artísticos con distintas actuaciones. Nosotros estuvimos en el lugar y compartimos testimonios de quienes disfrutaron del festival. Niño víctima de bullying, ahora le niegan la inscripción a la escuela. La madre del pequeño de 5 años denunció públicamente un caso de discriminación y hostigamiento que sufre su hijo que asiste al Instituto Gutenberg de la capital provincial por parte de un compañero del jardín. Denunció públicamente la situación y ahora le niegan la reinscripción a la escuela al niño, el cual quiere seguir asistiendo a clases. Regresa la Endurance a Caraguatay. La tercera fecha del calendario anual de la Endurance Misiones se disputará en el club hípico Caraguatay. Informaron desde la organización que la Endurance se postula como una puerta de entrada al deporte equino, ya que solo hace falta que el binomio, caballo y jinete, se presenten. Ya se está trabajando en los circuitos para la puesta a punto de las competencias. Vehículo robado y agresión con arma blanca. Son los hechos que dieron a conocer desde la policía. Se registró un caso de violencia en el barrio San Lorenzo. Las circunstancias aún no fueron esclarecidas. La denuncia fue radicada por una mujer, quien aseguró que recibió una lesión con arma blanca en su brazo por parte de un sujeto que se dio a la fuga luego del ataque. También investigan el extraño caso donde un vehículo chocó y fue abandonado. Encontraron restos de sangre en el lugar. El rodado era robado.